¿Qué tal es... ¡Basas, jóvenes! ¿Cómo están? Les vengo a traer, no un juego clásico esta vez, sino vamos con un simulador que acaba de salir. Lo conocí gracias a mi youtuber favorito del Rubius, por favor Rubius, se va a ver el próximo video, se va... Y para no spoilearme mucho, lo decidí a investigar un poco en Steam, a ver un trailer, a ver qué show, y la verdad... Se ve bueno. Aparte que ya saben que el mismísimo ahora, guache, ya aprovecha, ¿verdad? Yo me voy a aprovechar de ustedes. Ultimate Epic Battle Simulator 2 ¡Damn! ¡Diam! ¡Santa madre de Dios! ¡Esa intro épica! ¡Santa madre de Dios! ¡Ultima Epic Battle Simulator 2! ¡Chispas! No me esperaba esa intro, ¡es santa madre de Dios! Ya todo quemándose así, dale, vamos, dale, está rápido. Eh, sandbox, campaña... Yo tenía... Viendo los videos clásicos del Rubius, mi youtuber... Yo tenía entendido que nada más era como un simulador, ¿no? De poner locas cosas... Voy a jugar sandbox, no sé, a ver... Oh, mira, estamos en un mapa... ¿Hay muchos mapas? Mira, Egipcian City, City Egipcian, Ciudad Egipcia... A ver, déjame ver la nubis... City of... La Ciudad de Troya, Highlands... Yo creo que voy a poner un mapa así plano, ¿no? Un mapa plano, así como ustedes, como sus nalgas... Un mapa plano primero, pues, para poner así... Mira, dos ser dunes, este es el desierto... Yo creo que Highlands, sí... Un bosquecito, un clima cálido para dar los trancasos, ¿no? Dar unos buenos trancasos... Para que vayan... Informal ten y cómodo... Informal ten y cómodo, ¿no? Que vayan tranqui... Pero bueno, a ver, déjame... La música, tío, así bien épica... El güero... El mismísimo güero... Se va a enfrentar... A muchas... A muchos obstáculos... Se va a enfrentar... Con 10.000... Cebollas... Y ahí... ¡Dios! Sale, pues, ya vamos a ponerlos de estos... Santa madre de Dios... Es que no, hombre, se escucha tremendo la canción... Pero bueno, a ver... Romain Time, Sancien Gris, Medieval, 18 Fantasia Custom... Eh... Te fue... Canción... Canción, te fue... Dios, me voy a quitar los adifes... No, hombre, es que... Me distrae, me pone muy épico... Así como que tengo que elegir rápido, épico... A ver, ¿qué pasa si pongo fantasía? A ver... Sí, sí, pero ¿qué pongo? Nada más, troll... Nada más, ¿me sale un troll? No, quiero que me salga algo... A ver, animales... Vamos a poner animales... Battle Dog... Oh, pato... Pato... Un pato... Mantis Shrimp... Un mantis... Chicken... Chicken... Gallina... Chuchito, vas a aparecer ahí... Es quien de Chuchito... Que sea el Team 1 perfecto... Cien mil... Vamos a dejar los cien mil... Vamos a ver, hijo... A ver si no es de drama... ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo agregar más? Ah, ok, o sea... Ok, puedo agregar más... Y vamos que... A ver... Las gallinas... Las gallinas... Los gallos ahí... Se enfrenten con... Ay, ¿qué puedo agarrar? ¿Qué puedo enfrentar? ¿Con qué puedo enfrentar? Evil... ¿Qué es Evil? ¡Uh! Zombies... Standard... Ya se armaron los trancazos... Ya se armaron, jóvenes... Ya se... No, ya se armaron, hombre... Yo siento que no me voy a poner tantos zombies... Le voy a quitar así... Eh... Diez mil... Con gallinas... A ver qué show... ¿Qué tal si sí? O vamos parejos, ¿no? Que seamos justos... Sí, que seamos justos... Sí, tú puedes, Chuchito... Yo confío en ti... Tú puedes, Chuchito... Vamos así... Start battle... No, hombre... Ay, a ver si no se traba mi computadora... Es que es el Shiver... Y nada más le puse 20 pesos ahí... Yo sí me acuerdo haber visto los videos de este... De este simulador... No muchos... Hasta eso no mucho... Pero sí me acuerdo que se alocaba mucho la gente, ¿no? Pero no podía... Ok, damn... No, hombre... ¡Hombre! Ya se... A ver, espérate... Damn... Son un chorro... Son un chorro... Mira... Chispas... A ver, ¿dónde...? Ah, y aquí están... Ah, mira... Y aquí están los encuerados... Mira... Ahí están encima... No más que todavía no pelean... Pero aquí están encima... Mira... Ay, qué bonitos boxers de cargas... Déjame los quito con los dientes... Chispa, lávatelo... Cico... Mira, ¿qué tienen los... Mira, ¿qué tienen los dientes ahí? O sea, te los quito a besos... Pero también... Sale, pues, pero... Ya están ahí... Es que como que no los acomodé... No supe acomodarlos bien... Pero a ver... ¿Cómo...? Damn... ¡Eso! Amigo, no sé cómo mi computadora del ciber está... Está corriendo todo esto, ¿eh? Y... Pero lo malo... Lo malo es que... Lo malo es que... Lo malo es que están muy cerca... Se están oliendo los calzones ahí... Nomás están en espera que yo le ponga... Pero no sé cómo ponerlo... No sé cómo... Eh... Cambiar... La posición... Así, ya, que empiecen los pancazos... Ya, ahora... Ahora... De... A ver... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Amigo, estaba aventando huevo... ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Las gallinas! ¡Chuchito! Ejército de chuchitos... ¡Ejército de chuchitos! ¡Mira, están echando huevo! ¡Ja, ja! Están echando huevos a los zombies... Y los zombies se mueren... ¡Diam! Amigo, lo están matando luego... Luego, las gallinas están ganando, ¿eh? ¡No manches! Yo pensé que... Amigo, vi... Vi todo el agua de Jamaica... ¡Chispa! ¡No, hombre! ¡Para limpiar todo eso! ¡Para llamar al conserje! ¡Me va a cobrar re caro! ¡Me va a cobrar re caro! ¡Pero ve! ¡No, espérense! ¡No gasten todos los huevos! ¡Yo quiero una torta de huevo! ¡Pero chispas! ¡Ve eso! ¡Ve! ¡Ve! ¡O sea! ¡Veo! ¿Y cómo se escuchan todavía los sonidos de las gallinas? Se escuchan... Se escucha bien chistoso, no hambre Sí, Chuchito El ejército de Chuchito vencerá Vencerá, vencerá a los zombies No van a poder comerse los huevos Los huevos son para mí, sin árbol Los huevos son para mí, para las tortas de huevo Para las tortas de huevo Chispas, este árbol Este árbol será recordado como el lugar De batalla de Chuchito Del ejército de Chuchito Chispas, santa madre de Dios No puede ser, eh Es que, amigo, ve cuántos huevos No puedo ver bien, o sea, y solo se ve la yema Ahí, la clara, se ve ahí que Les cae a los zombies, pero están ganando Los pollos, eh, o sea, Chuchito Están ganando, ve, o sea, ve cómo se ve Están ganando Perfectamente se ve que están disminuyendo los zombies Y las gallinas, ve cómo están allá, o sea, chispas Y el agua de Jamaica, no, hombre ¡Radical! Santa madre de Dios, ve, ve eso Ve, bro Si le están ganando, las gallinas no sufren nada, eh Mira, las gallinas, y también los picotean Yo creo que también los picotean Vamos, Chuchito Ahí están tus tíos, ahí está tu sobrino Ahí está tu primo Ahí está tu cuñado No, hombre, ve, amigos Ya vamos a ganar, ve Ya van a ganar El ejército de Chuchito Va a prosperar Va a vencer No va a dejar caer No, hombre Va a conquistar terrenos Va a saltar Países Continentes No vencerán En la canción de fondo Díganme así Díganme una canción épica de fondo En hambre Y el ejército de Chuchito gana El ejército de Chuchito gana Pa' que sepan con quién se meten Si ven a Chuchito El ejército de Chuchito Sus soldados confiaron en él Y vencieron Vean todos los zombies ahí Que Ve El grito de victoria de Chuchito Es tu victoria Chispas Pero ve como quedó todo Estos muertos Mira Sangreta Mira Escena épica Escena épica Mira Como las gallinas Hasta se lo picotean Se comen a los zombies Están encima Así como Riendose Riendose No, hombre Las gallinas son Invencibles Santa madre Me encantó Me encantó este juego Dale pues Pues no hay nada más que decir Ganaron las gallinas No, hombre Valió la pena El dinero que me gasté El dinero que me gasté En el shiver Y después todavía en el juego O sea Me deben 500 pesos No me costó eso Pero me deben Porque no me importa O sea Yo les voy a poner Mi impuesto a ustedes Así que me deben 500 pesos Y 50 más de lengua Nada más porque me están viendo Ahorita con esos ojos Los ojos que me prenden Dale pues jóvenes No, yo voy a quedar las gallinas Yo voy a quedar las gallinas Las gallinas van a vencer muchísimo Pero ahora ¿Con qué nos podemos enfrentar? ¿Con qué nos podemos enfrentar? ¿Medieval? A ver Footman Sabrá Jesús que es Footman Los hombres pata Ay, yo quiero olerla Arqueros catapultas Chispas Mira, los arqueros Me llaman la atención Porque como avientan huevo Las gallinas Puede que sea una buena batalla Pero no Vamos a ver otra cosa Algo así Mira, segunda American Soldier Sherman American Chispas Me agrada la idea Me agrada la idea Mira, ya aquí puedo moverle Mira, ya aquí puedo moverle Un poquito ¿Sabes qué? Yo los voy a poner aquí No sé cómo voltearlos Pero Bueno, supongo que están bien ahí ¿No? O sea Así los voy a poner Así los voy a poner Aquí los voy a poner Perfecto Para eso Perfecto Que se peleen ahí Así Bien acomodaditos Para que se peleen Y vamos a verle ya Vamos a ver quién gana Chuchito Vas a dominar Vas a conquistar Continentes Universos ¡Hazte listo! No, hombre Empezamos Oye Yo pensé que mi computadora De Shiver No iba a aguantar Pero ¡Dio! ¡Oh! ¿Cómo se ve así? Mira Son las gallinas ¿No? Son los chuchitos Mira El ejército de chuchitos El ejército de chuchitos Un poco requemado ¿Sí? Un poco requemado Es que están Mira Está saliendo el sol Están en el sol Esperando ahí los trancazos Por eso se requeman Un poquito Pero no pasa nada No pasa nada Eso los pone Más calientes Más calientes Para la batalla Así que no hay ningún problema Y acá los espartanos A ver Los espartanos Los espartanos Yo vi la película Yo soy fan Yo soy fan Pero mira ¡Dio! También todos encuerados No, hombre Miras No, hombre Espérate, espérate Déjame bajo Déjame ver Ni Oye A ver Péstame esos calzones Chispas Esos chones Mijo ¿Quién te viera? No, hombre Míralo No es lo mismo La verdura Que verla dura Mira Ya, ya Perdón Disculpe Es que me pongo ansioso Pero es que ve eso O sea, están encuadrados Literal, mira Nada más tienen una chancla Ok, me gustan Me agradan sus chanclas Pero sale pues Los espartanos Mira Se ve chido O sea, en esta posición Se ve chido Ahí como están acomodados Se ve chido Me da los diferentes colores La diferente variedad Me agrada así como ¡Espartanos! ¿Por qué no hay vikingos? Ahorita voy a buscar si hay vikingos Si no hay vikingos Este juego lo voy a demandar Y voy a encontrar a los desarrolladores Y los voy a meter en los besos Pero bueno Sale pues Sin más peleámoslos Ya es que Ya saben que me distraigo con todo Jóvenes Mira el caminito El caminito de la escuela Caminito de la... Y pues me pongo en posición No me quiero alejar mucho No me quiero alejar mucho Quiero... Mira En el caminito me voy a ubicar aquí Y me voy a poner así Va Una Dos Chuchito listo Chuchito siempre está listo Chuchito siempre está listo Para la batalla ¡Tres! ¡Dios! El grito... El grito temible De las gallinas Y de los espartanos Espérate Déjame acerco un poquito más Déjame acerco un poquito más Mira, mira cómo se ven Cómo se ven las gallinas Cómo se ven los espartanos Mira Cómo van con los escudos chispas Y empiezan los huevos La lluvia de huevos Empiezan Empieza la lluvia de huevos chispas Tienen escudos No me acordaba que tienen escudos Pero ya los están matando, eh Ya los están matando Bro No, así van a durar, eh Hijo, es que los espartanos Están macizos, eh Sí comieron, sí desayunaron No hay ninguno que no desayunó Y uno desmayado ahí Como en honores, ¿no? En la típica escuela también Que se desmayan en honores Pero no, mira O sea, yo siento Bro Están ganando bien, eh Hijo Mis gallinas Mis gallinas Mis suchitos Sí pueden, sí pueden Yo confío Mira Es que mira Ve la lluvia de huevos Ve la lluvia de huevos A ver Déjame, déjame Uno para las tortas Chispas Y cómo se Me encanta el sonidito Cómo escucha Se escucha así Bien que sangrientos Bien que sangrientos Estos juegos No son para grandes Ay, me da miedo Me va a regañar Mi mamá Es que, ¿cómo se ponen? No, mira Es que los espartanos Tienen escudos No, hombre, mira No, pobre las gallinas Pobre las gallinas No han matado a ninguno No han matado a ninguno Espartano Yo siento que sí Deo, mira Deo Deo Como película se vio Cómo me pasé por ahí Con los gritos y todo Pero chico No, mira Sí están matando espartanos Sí saben que están espartanos En el suelo O sea Sí saben que pueden ganar Mira, mira Mira el churrerío De agua de jamaica aquí No, la desperdicien Guárdenla, mijo Para mí Tan siquiera Pero bueno Me gusta ponerme de lado Para ver No, yo siento que pueden ganar Las gallinas, eh Los chuchitos El ejército de chuchito El ejército de chuchito Chuchito, su pastor Está aquí presente Puede ganar Es que se ve que se están juntando Pero tengo miedo, eh Jóvenes Porque mira Mira cuántos espartanos, eh Pero mira la lluvia de huevos Hijo No, yo creo que Yo creo que esta no la contamos Jóvenes Yo creo que esta no la contamos Jóvenes Yo creo que esta no la Mira No, hombre Los dejan bien encuerados Los chuchitos Ahí me gustan No, pero sí, mira Es que se ve Se ve un poco tremendo Sí se ve que están disminuyendo Pero las gallinas también un poco más Se ve que las están desplumando Mira No, mira Se ve más o menos, eh Yo creo que sí lo va a hacer batalla Sí lo va a hacer batalla No puedo ayudarlos No puedo ayudarlos A ver Oh, mira Shotgun smite Chuchito Chuchito Vamos a vencer Chuchito Vamos a vencer Vamos a vencer Chuchito Vamos a vencer Chuchito Sí se puede Chuchito Yo te ayudo No, como de que no te ayudo Hay algo más chido Así como A ver ¿Qué es eso? ¿No has flot? ¿Qué es eso? Oh Oh, damn ¿Qué es eso? Los bañeles Eché un jicarazo ahí Para que se bañen Cerdos, marranos Límpiense El agua de Jamaica Que me dejan ahí Damn Piscuit Bro Damn Si lo estoy bañando Ya llegó Ya llegó la alberca Ya llegó el balneario El balneario del güero Balneario del güero Chispas No tengo más así como Solo tengo la chobun Le voy a dar con la chobun Hola, amigos Hola, amigos Vencemos Yo estoy del lado del chuchito Estoy del lado del chuchito Me vale Mira, mira Cómo llevan los huevos Yo estoy echando chobun Pero de huevos De huevos No se preocupen No se preocupen Déjalos baño Déjalos baño Déjalos baño Déjalos baño Aquí déjalos baño Perfecto Llegaron el balneario del güero Balneario del güero El güero No, hombre Ya ganamos, jóvenes Ya ganamos Mira Balneario del güero Perfecto Nah, hombre Ya ganamos Como de que no No, espérate No me tengo que confiar, eh No me tengo que confiar No me tengo que confiar Tenemos que ayudar al chuchito 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 Perfecto 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 Ya estamos ganando, bro Ya con eso la armamos Ya con eso la armamos, jóvenes Mira Mira De paso De paso Un poquito, ¿no? Me gusta como On, 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 on No me No vamos Vamos a vencer El ejército chuchito Vamos a vencer Perfecto Perfecto Si podemos ganar, bro Ya ganamos, bro Ya ganamos Easy Eh Aquí hay muchos, eh Aquí hay muchos Amontonados ahí Ya ganamos, bro Ya ganamos Ya ganamos, easy Mira Ya ganamos Ya ganamos ¡Hermoso! 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 Ni modo, jóvenes Ni modo Mira De todos modos Si podríamos ganar Mira todas las Mira todo el ejército de chuchito Invencible Hasta con espartanos Invencible Invencible Los huevos Los huevos que le pusieron ahí Tienen salsita de la que pica Por eso ganan Mira Bien prendidos Bien prendidos Grito de victoria Ahora ¿Con quién podemos pelear? ¿El ejército de chuchito? El ejército Imponen ¿Qué? El temible ejército de chuchito ¿Con quién puede pelear? Yo creo que también con Ahora Ah A ver Animales También vamos a poner Y mira Battle dog Pato de batalla El peor enemigo de chuchito Los patos El peor enemigo de chuchito Vamos Así A ver quién Uff Va a ser buena Vamos ya Ya vamos A la batalla Patos contra chuchitos Pollos No hombre Empezamos Y se escucha el viento Chispas El viento El viento murmurador Murmura Murmurador Donde soplan Los miles Los miles de cuacks Y píos Dentro de la batalla Donde muchas almas Descansarán En el caminito De la escuela Dando así una gran batalla Para Odín Yendo al bale Si no hay vikingos Pues bueno Las gallinas Digamos que son los vikingos Pero bueno A ver ¿Estos son los patos O estos son las gallinas? A ver Ah Hombre Mira Y tienen un casquito Me dan terno A mi los patos Bien pero chuchito Le caen pero gordisimo Y mira Tienen su casquito Ok Vamos a ver Bueno pero eso es una desventaja Eso es trampa Porque los Ahora si que las gallinas Vienen así Mira A trancazo limpio A trancazo mi limpio No trae Mira Pero mira Ya Ey Pero porque están volteando Para allá Si es para allá Están atrás de ustedes Ah es que están listos Ahí con el chimuelo Están listos Con la araña aplastada Para aventar Los proyectiles Los huevos para tortas No hombre Pues Jóvenes Sin nada más que decir Nada más por los chistes Menos Pero A darle Gizmole de olla A lo que nos truje Chincha Tres Y dos Y uno Empecemos Chuchito Agárrate Agárrate Porque se escuchan los gritos De los patos Y de los pollos Corriendo Mira Corriendo con sus patillas Corriendo con sus patillas No hombre Ahora si Vamos a determinar Que es mejor Vamos a determinar Que es mejor Mira Nada hombre Chuchito va a ganar El ejército temible De Chuchito va a ganar El ejército temible De Chuchito va a ganar No Y vean como van corriendo Como van a ser los patos Van a picotear O también van a lanzar huevos No O si no no lanzan huevos No Bro Luego no empieza No Luego no empiezan Las Los desplumadas Las desplumadas Las angoloteas Mira Chispas No hombre A ver No hombre No Bro No los dejan avanzar No los dejan avanzar Mira No los dejan avanzar No los dejan avanzar No los van a picotear No hombre Los patos no tienen No tienen No tienen victoria en esto No tienen victoria en esto Empiezan La lluvia de huevos La temible lluvia de huevos Contra los patos Mira Dios Mira como se empiezan a desplumar Mira Puras plumas En el campo de batalla Puras almas Entregadas En el campo de batalla Mira como se despluma Mira como se despedorran Chispas No 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 Ya valieron Ya valieron Mira cuántas gallinas Todavía faltan Todavía se están acomodando Y mira Los patos Traen casco Pero porque son tramposos Pero mira No hombre Los van a desplumar Y ahora sí que vamos a Pato para cenar Pato para cenar Vamos a tener Porque mira Mira como No hombre No hombre Mira No hombre Uy Y cuántos Oye Pero son un chorro Todavía faltan un chorro Todavía faltan un chorro A ver qué onda A ver No han muerto gallinas Es que las gallinas No se puede ver No se puede ver Cuando se mueren Porque se despluman también Pero no Yo creo que Yo creo que esto Jóvenes Está decidido Porque mira Mira las gallinas Es que no se puede ver La línea así De límite De la batalla De cuántos son Mira cuántas gallinas son Chispas Están todas aquí en fila Mira Están todas en fila Esperando Esperando órdenes Para ver A dónde lanzar el huevo Para dónde lanzar el huevo Pero mira Con las de adelante tienen Chispas Es que Los patos Aunque tengan su casco Que me gusta su casco Pero no pueden No pueden No pueden hacer nada No pueden hacer nada Contra las gallinas Contra el ejército Temible de Chuchito Contra el ejército Temible De Chuchito Chuchito El El chico temido De la vecindad El chico temido De la vecindad Chuchito Con su ejército De huevos imparables No hombre Mira Bro No, 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 no Mira No hombre Jóvenes No hombre Jóvenes Aquí podemos ver Qué es mejor Qué es mejor El pato O las gallinas No hombre Chuchito 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 Su nombre Tiembra Entre los cuatro vientos Chuchito Proclama tu nombre Odín Está tu nombre En el batalla Pelando bien Chuchito Mira No hombre No hombre No hombre El último pato Va a sufrir El último pato Que va ahí Mira Con su casquito Mira No hombre Ahorita Ahorita Mira Mira Así Oye Qué miedo Imagínate ver eso Ver todos esos huevos Ahí Ver todos esos huevos Están dando ahí Imagínate Entrar ahí En esa batalla En esos proyectibles En esos proyectibles Mira Dío Dío Canto de victoria Del ejército De Chuchito Canto de victoria Chuchito Y todos Chuchito 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 No hombre Jóvenes No hombre No les hicieron Ni cosquillas Ni le rozaron Nada No tuvimos Ninguna baja O creo que sí Mira A ver Bájame Arriba dice Mira Matamos un chorro Pero Ah mira Si quedamos Mira 998 No 998 mil ¿Qué? Es que no les decía Las matemáticas Perdón Me salte esa clase Yo me iba A las clases de cocina A las clases de besos No hombre No hombre ¿Cómo se escucha? Los gritos temibles De Chuchito No hombre Se escucha En los cuatro vientos Imparable Uff Jóvenes No hombre Esto te hace sudar Estoy sudando No hombre Vengan y límpienme Con la lengua Estoy esperando Ya desde hace videos Atrás Que siempre estoy sudando Siempre estoy caliente Siempre estoy ansioso Y ustedes no vienen Venga No hombre Pero esto estuvo buenísimo Respeto a los patos Un poco tramposos Por el casco ahí O sea Sabían que Sabían Alguien les chismos Ustedes fueron Alguien les dijo A los patos Quien está El equipo de los patos Quien está El equipo de los patos Porque como supieron Que iban a salir proyectibles Pero mira Ni sus cascos vencieron Así que Donde encuentre el chismoso Va a sufrir Un destino peor Que la muerte Pero de todos modos Vencimos Sepan el poder de chuchito Sepan el poder de chuchito Ustedes que van Team chuchito O team patos A ver Donde veo un pato Donde veo un comentario de pato No hombre No pero bueno jóvenes No hombre Ahora que podemos Es que Todavía tengo ganas De batallas Tengo ganas De que me mueran El cuchis Con llantos Con gritos de guerra Pero que podemos ir Que podemos hacer A ver acá abajo Dice Character customization Customitation Customitation Que significa Osea pues Y ese pelado Quien es Ese pelado Quien es Mira me Me gustan sus chanclas Respeto sus chanclas Pero ese pelado Quien es Eso no es un vikingo Eso no es un vikingo No pero que puedo hacer aquí Mira Unit settings Health Damage Speed Oh Osea puedo ponerle La vida Osea puedo ponerle Hace cuenta Oh Ok 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 Pero solo puedo con este chavo O puedo Ah mira A ver Bájame 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 los calzones Mira aquí dice Select new unit Osea Roma Soldado romano Ok Mira Barraldo Bro me encanta Osea el diseño del pato me gusta Ok lo respeto Lo respeto Por el casco Es medio vikingo Pero no a ver Entonces si se puede el pato A ver Donde esta Ota Ah aquí esta Aquí esta Ya iba a gritar Ya iba a gritar Donde esta Ya me estaba poniendo nervioso Pero mira aquí No se le puede cambiar de color Estaría padrísimo Que se le puede cambiar de color Mira No No se le puede No se le puede No se le puede cambiar de color No Pues bueno Está bien No pasa nada Está bien No hay problema Aquí dice proyectil Projectil Pues si no Projectil O proyectil Ah mira Te salen proyectiles Pero no Pues de huevo Huevos Huevos Hay torta de huevo Proyectil Y vamos a ponerle Vamos a poner pues Chuchito Vamos a crear así Un chuchito Versus Miles de ejércitos Vamos a ponerlo todo Porque chuchito tiene A ver Uno Cero 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 Ah Hasta ahí llega No hombre Eso ni es El 1% del poder de chuchito Pero si nada más llega hasta ahí Pues bueno Vamos a ponerle tan siquiera un 9 No Ok 9 también Daño Daño Y no llega más Es que O sea no llega más Pero ese no llega nada Nada No es el poder Ni el mínimo de chuchito Chuchito aquí presente La vida El daño Ataque de Ataque del daño Yo supongo Del ataque Pues del ataque No Speed damage Speed damage Speed damage La rapidez del ataque La rapidez del ataque Vamos a ponerle cero No es nada Chuchito es más rápido Es veloza Es rápido Es sumipotente Puede estar ahorita aquí Pero también puede estar atrás de ti El rango del ataque Bueno es que los huevos salpican Los huevos de chuchito salpican Salpican un poquito Así que Sí mira Impact force Impacto También pone Ah no me deja poner 900 No hombre Ni siquiera eso No hombre Splash damage Te digo splash O sea Sí hace mucho daño Mira ponle muchísimo Ponle muchísimo Splash damage Ponle más No No jala No solo el splash damage Es que te digo si salpica O sea Si estrella aquí Salpica Un short Pero sale Pues sí aquí Proyectil Ok Aquarius Ok puntería Chuchito tiene una puntería Pero no hombre O sea Es que a veces trato de esquivarlo Y me da Me da un huevazo aquí Y más cuando se enoja Que yo te pido huevos Para torta de huevo No me da Pero bueno aquí este Ok que más pongo Que más puedo comer New dude Ok le puedo poner Chuchi Tenemos a Chuchito Ahí presente jóvenes Admírenlo Idolátenlo Rézele Que en el juego Bueno Digo no es una representación exacta Pero de todos modos Admírenlo Y tiene otro color Está aquí tostadito Bueno es porque se requema mucho Por el sol En las batallas ahí Se ensucia con la sangre De sus enemigos Con la agua de Jamaica De sus enemigos Se ensucia un poquito Pero bueno No pasa nada Está bien Está bien Dejémoslo así Save custom Save custom Ya se guardó O sea Ya se guardó No pasa nada Si me regreso Ok Me da miedo Que se pierda todo Me da miedo Porque me va a flogar A poner todo eso A ver Unit category No sé dónde No sé dónde escogerlo Ah mira aquí está Chuchito No hombre No Solo pon uno Solo pon un Chuchito Es necesario Solo un Chuchito Y desapareció en el mapa Mira ya no se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira Hombre ya no está Ya desapareció No pasa nada No pasa nada Y que se enfrente contra Como última batalla No va Es que Como última batalla Pero no sé qué se puede enfrentar No sé qué se puede enfrentar Fantasy Troll Uy Trolls Yo jalo con los trolls Jalo con los trolls Jalo con los trolls Vamos con los trolls Pero mira Voy a poner No muchos No voy a poner 100 mil Porque son un chorro Vamos a poner Mil Vamos a poner mil Vamos a poner mil O cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Vamos a poner cinco mil Para empezar Y vamos poco a poco Aumentando Y también de De guerreros y todo Para ver qué tan fuerte Es Chuchito Vamos a empezar con eso Tengo un poco de nervios Pero Bueno es que no lo encuentro En el mapa No lo encuentro No lo encuentro Pero vale pues Vamos a darle Así vamos a darle Vamos a ver Qué tan poderoso Digo lo representa Aquí este simulador Vamos a ver Porque Chuchito es más fuerte O sea con la mirada Con esa mirada Mira Que penetra Que siente tu alma No vas a escapar nunca Pero vale pues jóvenes Ok Ah mira Ah mira Ahí están los trolls Ahí creo que son los trolls A ver vamos a ver a los trolls Vamos a ver a los trolls Cómo están de ansiosos Vamos a ver cómo se ponen Damn Si son muchos Si son muchos Damn Mira Ay mijos Míralo Están bien grandotes No importa lo grueso Si no lo atravies Como siempre digo Como siempre digo Porque Chuchito está bien travieso Pero míralos Chispa Está bien guapo Joder mira Ese copete me gusta Me agrada ese copete Me agrada ese copete Mira ese corte de CR7 Del bicho me gusta Esa barbita mira Bien peinadita Están listos Mira Esos cuernos ahí Que son esos dientes Para romperselos a veces Ya ya perdón Pero es que me pongo ansioso Mira Pelito en espalda Se ven que están ansiosos Y mira No hombre Con el garrote Bien cargado Y a ver El garrote que te cargas Sale pues Ya sale pues Intimidan Intimidan Eso es lo que pasa Intimidan Pero a ver Para encontrar a Chuchito Para encontrar a Chuchito Aquí No hombre ¿Dónde está? Chuchito ¿Dónde está Chuchito? ¿Es esto? No No manches Para encontrarlo ¿Dónde está? Ah aquí está Aquí está No hombre Estás bien lejos Chuchito Y Chuchito Estás volteando Están atrás de ti Chuchito Están atrás de ti Están atrás de ti Pero bueno No pasa nada Va Mira Como última batalla Vamos a ver el poder de Chuchito Contra 5 mil trolls Chispa Estoy un poco nervioso Pero bueno jóvenes ¿Estás listo Chuchito? ¿Estás listo Chuchito? Le damos en 3 2 1 Vale Oh bien Chuchito Chuchito no hombre Mira hasta el mono Hasta esa gallina No manches O sea No Bro El arco El arco de los huevos El arco de la muerte Mejor conocido El arco de los huevos Mira Damn Como se pone Chispas Pero mira Hasta la gallina sea loca No puede No puede soportar tanto poder Este simulador de Chuchito Y eso que no es mucho Pero bueno Vamos acá con los trolls Mira Chispas Se vienen macizos Con los garrotes Estos cholos No hombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy un poco nervioso Pero yo sé que puedes Yo confío en ti Chuchito Si no Me tienes de tu lado Ahí tienes una palanca Que yo te ayudo Mira Tengo la choguna Allá arriba cargada Pero no No vamos a hacer tramos No vamos a hacer tramos No Pero vamos Chuchito Si puedes Si puedes Ahí vienen los trolls Ahí vienen Ahí vienen el arco de la muerte En el arco de la muerte A ver Quien cae ahí Los huevos A ver Que cae ahí Oh Dean Los mata luego Luego Eh Los mata Ah ok Ok Oh Bro Bro Tiene aim Tiene aim Chuchito Mira Tiene aim Chuchito Chispas No hombre bro No van a poder hacer nada Bro ¿Dónde está Chuchito? Amigo Ah aquí está Es que se mueve Chuchito ¿Qué onda? ¿Qué picks? Ah es que si lo empujan O sea cuando le pegan Lo empujan Pero damn Bro son un chorro eh No sé si va a ganar Chuchito bro eh No sé si va a ganar Chuchito Y más si lo van empujando Más si lo van empujando Es que bro Solo se ve como Como lo empujan bro Se ve como que Como se convierten instantáneamente En agua de Jamaica No yo si puede Chuchito Si puede Chuchito Si puede Le quiero ayudar Le quiero ayudar Pero si puede bro Si puede Si puede Chuchito Si puede Lo están empujando Pero no puede Bro es que lo mueven eh Es que lo mueven Lo traen ahí como Se han goloteado bien Sangoloteado ahí Lo traen como palo Como bola El disco de hockey Lo traen como disco de hockey Lo traen ahí Lo traen sangoloteado Entre todos ¿Dónde está Chuchito? Amigo Ah está acá mira Está acá Es que los sangolotean Te digo Pero Chuchito tiene una vida Increíble bro Tiene una vida increíble Mira Chuchito está rojo Es la sangre de sus enemigos No es su sangre Es la sangre de sus enemigos Chuchito si puede Si puede Chuchito Cada vez disminuye Son un chorro eh Tengo miedo Tengo miedo de que Chuchito Se pueda ansioso Pero no Si puede Confiemos jóvenes Confiemos de que Chuchito 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 es sin Es poderoso Es poderoso Es poderoso Es indestructible Es indestructible Es todo poderoso Chuchito Es Chuchito Me tienen miedo Hasta mil Cinco mil trolls A ver si puede Si me pongo nervioso Pero no Si confió Si confiamos Es que ¿Dónde está bro? Es que después no lo veo Lo traen como disco de hockey Lo traen ahí Sangoloteando Mira A ver espérate Ok Bro Es que se mueve mucho Mira ahí está Ahí está Es que también está rojo Se camufla con la sangre De sus enemigos Pero mira Damn bro Yo creo que si Si va a poder Es que son un chorro Son macizos Son demasiados Pero no sé si puede Chuchito Mira Si lo están empujando Por ahí Yo creo que si puede Porque se dividen O sea Lo está dividiendo Lo está dividiendo Es una estrategia de Chuchito Dejar que lo empujen Para que pueda Matar a todos Pero no sé cuánto No sé cuánto daño tiene No sé cuánto O sea Tiene un chorro de vida Pero no sé si pueda O sea No sé si pueda Poner tanto en este simulador Bro Es que son un chorro amigo Y no sé cuánto daño tengan Los 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 malditos trolls Pero no Si puede Chuchito Si puede Mira Bro Se están haciendo menos Menos y menos Y menos Y menos Y menos Si Menos y menos Chuchito si puede Bro tengo miedo Tengo miedo Chuchito aguanta Aguanta Chuchito te quiero ayudar Chuchito Pero no sé si Si puede Si puede Chuchito Si puede Yo confío en él Bro Se están haciendo cada vez menos Bro Se están haciendo cada vez menos Bro Es que lo empujan por ahí Solo se escucha Solo se escucha así Pero a ver No sé si pueda Chuchito Estoy nervioso Estoy nervioso Bro me dan ganas Uno No más Uno no más Uno no más Uno no más Porque quiero ayudar a Chuchito Yo soy del barrio de Chuchito Mira nada más los sangrete A ver mira Acá nada más así No los mato Nada más los pongo rojitos Los pinto un poquito Pero si se puede Si se puede Si se puede En Chuchito confío En Chuchito yo confío En Chuchito yo confío Ok está por aquí eh Es que te digo Lo están Lo están bateando Lo están sembrando acá En todos lados Pero Chuchito puede Chuchito puede Mira Chuchito Es que los mata de una Los mata de una Bro Amigo Ya cada vez son menos eh Cada vez son menos bro Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Nada más voy a hacer uno Tengo miedo Pero yo lo ayudo Yo lo ayudo a Chuchito Bro Amigo Chuchito Amigo Aquí está Chuchito Aquí está Chuchito Lo salieron Ok Bro Si puede Si puede Chuchito Bro Tiene aimbo Mira Chispas Está sacando huevos por segundo Mil huevos por segundo Ok lo están empujando No pasa nada Bro Ya queda menos Chuchito aguanta Chuchito Chuchito aguanta Bro si puede eh Si puede ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan A ver bájame Bájame aquí arriba Dice 400 400 quedan 400 Vamos si puede Chuchito Si puedes Tienes un chorro de vida Bro No hombre Si gana Chuchito Tengo mucha fe eh Tengo mucha fe Tengo fe en Chuchito Todos ponen en el chat Tenemos fe en Chuchito Mira Ahí está Chuchito Ahí está bro Mira No ya ganó eh No le están así Amigo Amigo Chuchito Es indestructible Es poderoso Odín Odín clama tu nombre Chuchito Odín Escucha tu nombre Está en el bar Ahora Chuchito Contra 5000 trolls Y Chuchito Con la sangre De sus enemigos No es su sangre Es la sangre De sus enemigos Ve Amontonados 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 Ve todo lo que hizo Ve toda la carnicería Que hizo Chuchito solo Easy Torta Me encantan las tortas de huevito Con sasita de la que no pica Si a ti no te gustan mis tortitas Te voy a meter en mi acerisco Torta Me encantan las tortas de huevito Torta Con sasita de la que no pica Torta Si a ti no te gustan mis tortitas Torta Te voy a meter En Mi Te voy a meter en mi acerisco ni